Hola amigos, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a un nuevo video de Fortnite y el día de hoy les voy a enseñar el desafío del pase de batalla de la semana 4 que se llama busca entre un banco, un camión de helados y un helicóptero que es justamente en este punto que les estoy marcando en el mapa por aquí abajo va a estar el helicóptero, arriba a la derecha va a estar el camión de helados y a la izquierda el banco y el punto central es este que están viendo aquí y es en donde vamos a encontrar la estrella que equivale a 10 y bueno pues ahorita están viendo cómo voy cayendo y vamos a ver, de hecho se va a alcanzar a ver dónde está el helicóptero, el camión de helados y el banco voy a recomendarles que lo hagan en el modo de 50 en contra de 50 y a lo mejor les puede tocar que de esta zona venga el camión de nuestro equipo como me tocó a mí que eso fue súper padre, me facilitó las cosas muchísimo y bueno ya que estamos llegando vean cómo no es para nada difícil encontrar la estrella de esta semana no hay pierde, hay un montículo de tierra como en la mayoría de los casos y bueno pues aquí está la estrella de esta semana y bueno pues aquí me voy a despedir esperando que el video les sea de ayuda y rápidamente voy a recordarles que para que les tomen en cuenta el haber encontrado a la estrella tienen que terminar la partida o matarse o dejarse matar así rápido y ya con eso todo estará bien así que amigos nos vemos en el próximo desafío de Fortnite manita arriba, comenten todo lo que quieran y nos vemos en el próximo, bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!